Esta sí que ha sido una entrevista de altura. Bien, veamos qué otras estrellas encuentro para entrevistar. Parece que está vacía. Ay, nunca lloré tanto como cuando le vi en piel de cebolla también tiene sentimientos. Hola, Junior. Sue Bergman de The Quill. Tengo un par de preguntas para ti. La música es buena. Mis piececitos siguen el ritmo. Veo que no estás para entrevistas. Es aún más guapo que en sus películas. No creo que allí encuentre a nadie a quien entrevistar. Son las bodegas. Húmero es la estrella más famosa de los musicales. Suele hacer pareja con vértebra. Bailan de locura. No quiero interrumpirle. Esperaré a que deje de bailar. Ese ponche no tiene mala pinta. No veo necesidad de hacerlo. Está limpio. Creo que no ha sido usado. Tal vez lo necesite más tarde. No tengo nada anotado que me pueda hacer falta ahora. Aún me queda bastante cinta libre. Fue un regalo de papá. Es un pase de prensa. Vacío. Lo llenaré. A ver si le sobra algo por ahí. Ya tengo uno. Espero que esto no le cause problemas para bailar. Debería buscar a Húmero y devolvérselo. Puede estar haciéndole falta. Buenas noches. Soy Sue Bergman, periodista de The Queen. Buenas noches, señorita Bergman. Su nombre está en la lista de invitados. Diviértase. Si puedo ayudarle en algo, no dude en pedirla. Mi nombre es Joseph. Gracias, Joseph. De nada. Para servirle. Tiene el típico aspecto de mayordomo británico. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Bergman? Estoy escribiendo un artículo. ¿Puede contarme alguna cosilla de las estrellas? Me temo que una de mis virtudes es la discreción, señorita Bergman. No he visto nada. No he oído nada. No digo nada. Así, mantengo mi trabajo. Y adoro mi trabajo, señorita Bergman. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. Es el salón de baile. ¡Cielos! ¡Vaya lío hay ahí dentro! ¡Pero bueno! ¿Será posible que no vaya a conseguir entrar? Por favor, deme papel y lápiz. ¡Rápido! Ahí tiene esa libreta, señora Frankenstein. Hágale llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarle. Por favor, dese prisa. ¡Es muy urgente! ¿Elmer? ¿Sí? Entrega esta nota al hombre invisible, si es que lo encuentras. No quiero parecer estúpido, pero... ¿Si es invisible? ¿Cómo se supone que le voy a ver? Espabila, Tarugo. Busca a un hombre vendado, con gafas de sol y cabardina. ¡Haber empezado por ahí, jefe! Estoy rodeado de incompetentes. ¡Qué extraño! Aquí está pasando algo raro. ¿Por qué estará Frankenstein tan nervioso? Me pregunto, ¿qué habrá escrito Frankenstein? No puedo hacerlo con el mayordomo mirándome. Algo se mueve al fondo. Algo se mueve al fondo. Toma, perrito bonito. Mira lo que tengo para ti. ¡Ven, mira! ¡Bonito perro! No, no insisto. Bastará con que me lleve la primera hoja. Creo que no me ha visto, pero lo mejor será quitarse de en medio. No, no insisto. Es una gamuza para limpiar el polvo. Tal vez lo necesite más tarde. Hola, soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Hola, yo soy Charlie, Charlie Buck. ¿Mucho trabajo? Pues sí, ha venido tanta gente que no tengo suficientes perchas para todos. Espero no equivocarme cuando devuelva los abrigos. Ya conoces el ego de esas estrellas de Hollywood. Además, como si no tuviese bastante con todo esto, de vez en cuando tengo que echar una mano a la orquesta. ¿Qué tal el vestuario de las estrellas? Es curioso. Las prendas de las estrellas dicen mucho por sí solas de sus respectivos dueños. Los hay que dejan aquí abrigos, chaquetas, capas, incluso partes de sus propios cuerpos. Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. Suerte y hasta otra. Está en blanco. Es una simple gamuza. Conduce a... No sé qué habrá ahí. No sé qué habrá ahí. Me parece que el tamaño de su cerebro es inversamente proporcional al de sus músculos. ¡Hola, guapo! ¿Cómo te llamas? ¡Hola, muñeca! Soy Bruno. Me gustaría hablar contigo, pero me temo que ni siquiera un pompón como tú puede estar aquí. Lo mejor que puedes hacer es bajar a la fiesta, ¿vale? ¿No te aburres aquí solo? No puedo negarte que preferiría estar haciendo otra cosa. Pero el trabajo es el trabajo. ¿Qué hay en el piso de arriba? Eso no es asunto tuyo. Es mejor que bajes a la fiesta y no os mees por aquí, muñeca. Pero resérvame un baile para más tarde. ¿Por qué no bajas a la fiesta un rato conmigo y te diviertes? Ya me gustaría. Me gustan las mujeres como tú, que saben lo que quieren. Además, tengo la garganta seca y necesito un trago. Sin embargo, no puedo moverme de estas escaleras. ¿Qué hace un hombre tan fuerte como tú en un sitio como este? Trabajo para el señor Hannover. Es un buen trabajo. Creativo, bien pagado y con mucha acción. Te dejo, Bruno. Hasta otra. Hasta otra. Preciosidad. Me temo que ese gorila está ahí cerrando el paso. No me parece una buena idea. Toma, machote. Echa un trago, que estarás muy cansado ahí de pie. Gracias, muñeca. No hay bequé, guapo. Gracias, muñeca. Lo llenaré. Te traigo más ponche, hombretón. Gracias, muñeca. No hay bequé, guapo. Te traigo más ponche, hombretón. Gracias, muñeca. No hay bequé, guapo. Espero que Bruno tarde en echarla de menos.